¿Cómo te sientes en este club? Bien, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan de estar aquí y mirando que los Tigres de Aragua tienen un buen equipo y siempre están unidos y siempre hay mucho ánimo y felicidad en el Dogao. Estuviste en República Dominicana y previamente esta temporada, el 2013, estuviste con los Angelinos de Anaheim. Cuéntame tu experiencia en la sucursal de la Liga Menor y cuáles son tus expectativas para el año 2014. Tengo buena expectativa y ha tenido 7 años en Liga Menor con los Angelinos de Anaheim. Ha jugado desde rookie hasta triple A con ellos. Ha ido a entrenamiento en Grande Liga. Y nada, tenía una buena experiencia y a Jolay tenga la oportunidad de tirar aquí la semana que viene o en esta semana. Nada más estamos esperando que nos den el permiso de República Dominicana. ¿Qué conocimiento tiene aquí el vejbol invernal venezolano? Sabiendo que en esa organización de Anaheim han estado grandes figuras de Venezuela, por cierto, como Meiser Estudio, Alberto Callaspo, incluso Bob Abreu. Sí, ha tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos y tremenda persona. Ha estado Callaspo también, ha tenido la oportunidad de hablar con él. Muy buena, muy buena la reputación de ustedes los venezolanos. ¿Vienes en calidad de relevista o en calidad de abridor? En calidad de abridor, con Dios por delante. Dime una cosa, Mauri, ¿cuál es tu repertorio y qué es lo que quieres tú aprender, o sea, profundizar más de lo que tú sabes aquí en tu mecánica de lanzamiento como lanzador abridor? Nada, seguir tirando la bola bajito en la zona de try y tratar de conseguir un roll y, como digo, no tratar de meterme en profundo en los conteos, tratar de cada picheo que haga para el home play, tratar de tener el pensamiento en la mente de que sea un A. ¿Cómo fue el recibimiento? Sabiendo que el equipo de Aragua está tratando de ubicarse en los puestos clasificatorios y después de que habían tenido esta organización, uno de los grandes maneras, más exitosos, no solamente en Venezuela, sino en las ligas invernales del Caribe. Estuve escuchando la historia de que ha sido uno de los mejores managers aquí, pero como te digo, tú sabes cómo es la pelota, que viene en una caja cuadrada y tú nunca sabes dónde está, ¿no? Tú me entiendes. Pero como te sigo diciendo, el equipo sigue unido y te prometo que vamos a clasificar. Tienes un paisano en San Francisco, Capellán. Cuéntanos cómo él te recibió primero aquí en la escuela y después me imagino que el Popi Hernández te hizo un segundo recibimiento. Creo que en ese orden. Sí, sí, de que entré, Capellán estaba muy contento de verme y nada, me dijo bienvenido y tú me entiendes, estamos aquí para hacer nuestro trabajo y para dar la oportunidad al equipo de clasificar. Si el equipo llega a la segunda estancia, no tienes limitaciones, va a continuar hasta donde llegue el equipo. Claro, no tengo limitaciones. Cuéntame ahorita, retornando a la liga, a la Major League Baseball, ¿has tenido contacto alguna vez con Mike Socha, el manager de Los Angelinos? Sí, ha tenido la oportunidad de conversar con él en el Dogao y tú me entiendes, escuchar las buenas palabras que te dan esa gente grande, que te sirven de experiencia para algún día diseñarla en el juego. Ha tenido un compatriota, Aibar, cuéntanos de él. Tremenda persona. ¿Qué te dice? ¿Él te ha dado muchos consejos? Sí, siempre que subo, cuando subo a entrenamiento, siempre me dice, oye, tú eres uno más aquí, no te sientas asustado y da lo mejor de ti cuando te den la oportunidad de pichar. Yo voy a nombrar, se puede decir que es una de las figuras más prominentes actualmente en el fútbol, se puede decir también en la República Dominicana, a pesar de que no ha defendido los colores nacionales, como Albert Pujol. ¿Has tenido contacto con Albert Pujol? Ha tenido contacto con Albert Pujol, también ha tenido la oportunidad de tener los contactos en Estados Unidos y en Dominicana, ha visitado los complejos, tremenda persona. ¿Con qué equipos tú has participado en la República Dominicana? Con los Toros del Este. ¿Qué pasó este año con los Toros? Estaba allá, no tuve la oportunidad de lanzar con ellos porque había muchos piches y tuve la oportunidad de conversar con algunos de los compartidos de aquí para que me den la oportunidad de jugar aquí. Tú ya has estado en la ciudad de Caracas, en la capital, ya has visto prácticamente una serie contra los Leones del Caracas. Ayer estuviste enfrentándote, bueno, mejor dicho, observando a los Cardenales del ARA. ¿Te ha impresionado algún bate ahora aquí en Venezuela específicamente? Hasta ahora mismo no, pero he visto que el rendimiento de la liga de aquí es duro, igual que la Dominicana. Para terminar, ¿qué le dice a esa fanaticada que está ansio de ver al equipo de los Tigres en la segunda fase? Nada, que no se desesperen y que sigan apoyándonos y que vamos a ganar. Gracias Mario, un placer. Gracias. Gracias.